Y la de conjuntos se van dejando, y el beso de rechuzos agonizando, y el cuatro de la noche van despertando, van despertando, de esos hay carioceros madrugados. Dos manos, un cuatro y un sentimiento. La mañana del martes 27 de junio, los niños del coro del Colegio Fe y Alegría Guanare realizaron el último de sus ensayos para el macroconcierto de coros municipales del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela. La licenciada María Mendoza, docente a cargo de este programa en la institución, ofreció un balance de esta actividad en la que participarán estudiantes de diferentes casas de estudio. Nos estamos preparando para el encuentro del macroconcierto de coros, donde participarán diferentes instituciones de la localidad y de todo el Estado portuguesa, donde va a estar el Polachini, el Colegio Fermín Torla, Juan Fernández de León, la Escuela Hortensia Peraza y otras instituciones, participando en este bello encuentro de voces de coros a nivel estadal. Tenemos un mes aproximadamente preparándonos con todos los temas donde van a estar los temas Alma Llanera, Venezuela, pasillaneando este tema del doctor José Larribas Contreras, portuguesenio también, ¿verdad? Y bueno, y otros temas que ya tenemos listos para este encuentro. El macroconcierto de coros municipales del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela tendrá lugar el próximo 29 de junio. Más de 200 niños se darán cita en un evento que pretende resaltar los valores de identidad nacional. Para Luz TV Noticias, reportó Jesús Jiménez.